Ay corazón, ¿en dónde estás? Esta separación al fin me matará Me hace falta tu amor para poder vivir No puedo resignarme a estar lejos de ti Ven que ya no puedo vivir sin tus besos y sin tus caricias Me siento morir, deja que me miren tus ojos traviesos No me desesperes, no me hagas sufrir No me desesperes, no me desesperes Tus ojos son la adoración De todo mi existir y tú eres mi ambición Tu amor es para mí, mi vida es para ti Te adoro con el alma, amor, hasta morir Ven que ya no puedo vivir sin tus besos y sin tus caricias Me siento morir, deja que me miren tus ojos traviesos No me desesperes, no me hagas sufrir Ven que ya no puedo vivir sin tus besos y sin tus caricias Me siento morir, deja que me miren tus ojos traviesos No me desesperes, no me hagas sufrir